Hey ma' a todos gente, ¿dónde estáis? Soy MrClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Antes de empezar con el vídeo gente, quería deciros una cosa muy importante y es que me he creado un canal secundario que se llama MrClero10 Shorts, el cual tendréis en descripción y también tenéis en primera página del canal de YouTube principal donde resubiré todos los TikToks de Fall Guys y todas las mejores jugadas, todos los pro tips y un montón de contenido corto para que aprendáis a jugar y pues todo eso que suba TikToks y esas cosas, ¿no? Voy a probar el martillo, voy a probar el Biggitu, voy a probarlo, está súper atrás Como ya sabéis gente, he estado de vacaciones unas semanas, ¿vale? y he estado sin hacer directos y tal pero en este tiempo que he estado fuera no he estado sin hacer nada realmente he estado planeando un cambio bastante grande en el canal en cuanto a diseños y a un montón de novedades nuevas que se vienen próximamente En el vídeo de hoy gente os voy a enseñar una cosita nueva que creo que os va a hacer ilusión a muchos sobre todo a los que me veáis de Fall Guys desde el principio del juego hay una cosa que quitamos del canal y muchos de vosotros echabais de menos, la verdad Así que nada gente, dejad un like que se agradece mucho, suscribiros al canal y os dejo con la partida en show principal vamos a ir con la bala y vais a ver lo que ha vuelto al canal Nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao Bueno gente, pues primera prueba galería de trompazos como podéis ver arriba mía, encima de la cámara tenemos otra vez las balas seguramente os suenen a los más antiguos del canal relacionado con Fall Guys que antes teníamos las balitas ahí con la racha, las victorias y tal y bueno, ahí lo tenemos muchos de vosotros me dijisteis, bueno, queríais que volviesen las balas muchos de vosotros también queríais que volviesen la racha de Wings en pantalla y nada, he metido las dos cosas, ¿no? ya que podía hacer las dos cosas a la vez pues digo, oye, pues que vuelvan las balas y que vuelva la racha, ¿no? así que ahí está tenemos las victorias de hoy, las totales y la racha de victorias del directo así que está bastante guapo, la verdad también estaréis viendo el nuevo logo también estaréis viendo también el... el... ¿cómo se llama? el nuevo marco también, bueno poco a poco iréis viendo todo lo que se viene porque es una locura, gente ya lo veréis hay cositas guapas vale, va, segunda prueba tenemos Tutti Frutti la cual ya sabéis lo que vamos a hacer vamos a ir al ventilador nos da un poco el aire que hace calor y no llegamos arriba perfecto, muy bien, que era lo que se superraña vale, a ver, ¿qué hay? hay, vale, dos plátanos, tres verdes ok dos plátanos, tres verdes dos plátanos, tres verdes dos plátanos, perfecto pues está todo el mundo aquí a ver si podemos hacerles el lío nada, imposible a ver ahora sí que subimos ahora a ver, tengo un poco de calor bro, ventilador dame un poco de airecito en la boca, por favor a ver, dame un poco de aire así, perfecto plancha eh, ¿por qué no llego? ¿qué pasa? ¿por qué no llego? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? a ver esto por aquí ¿ahora sí? ay, casi qué cerca vale, no sé nada no sé nada no sé nada no sé nada ¿cuál es, chavales? plátanos, supongo, ¿no? todo el mundo es plátanos imagina que no es plátano vale, ok esto por aquí vale eh, volvemos a subir para arriba y ahora sí, ¿no? ahora sí ahora sí sí vale, miramos el no sé, el mapa y tal el otro día me subí aquí arriba gente y se me ocurrió viendo el fondo del mapa solo ¿veis el fondo, no? con los árboles no sé todo eso, ¿vale? dije, tío estaría muy guapo rollo un juego de Fall Guys de modo historia o sea imaginaos un juego modo historia de Fall Guys estaría bastante guapo fuera coña está con la ambientación así muy no sé Peggy 3, ¿sabes? no sé, estaría guapo la verdad en fin vamos a dejar de soñar y seguimos con la partida ok, ya ha pasado algo muy raro y es que ha tocado puertas del éxito de tercera ronda en show principal hostia, es un poco extraño eso esta prueba suele tocar de primera o segunda siempre supongo que habrá sido porque en Tutti Frutti no habrá muerto mucha gente supongo y habrá tocado esto como un poco bugueado ¿no? lo típico de que toca porque porque ha muerto muy poca gente la segunda ronda eh, vale de momento bien de momento seguí wow, me estoy dando sin voz me lo noto el primero sabe el primero controla del Fall Guys sí, sí el primero se sabe en los Pro Tips se lo sabe se lo sabe F nada, increíble voy loco voy loco voy loco voy loco voy loco voy completamente loco no nada, increíble y esto es uno ¿no? chú vale top 1 perfecto top 1 en Puertas del Éxito vamos a la siguiente ronda vamos allá bueno, cuarta prueba Lava Escaladora oye, están tocando como muchas pruebas no sé es como una partida muy extraña ¿no? es una partida muy rara tío ha empezado con una prueba normal luego Tutti Frutti luego Puertas del Éxito de tercera ahora Lava de cuarta ¿cuántas rondas va a haber aquí tío? si no muere nadie en esta ronda es partida de 6 o 7 rondas fácilmente esto por aquí vale ha muerto uno ya a ver el final es de ventilador tampoco es muy difícil de pasar a lo mejor pasamos bastantes ¿eh? y hay más pruebas vale esto por aquí subimos he saltado por aquí o sea bastante guapo la verdad impulso hacia atrás me ha gustado ese protip no lo sabía la verdad a ver vale ahora sí vale esto por aquí nadie sabe hacer protips y tal va la gente muy chilling lo malo es que aquí el mapache extra mejor va chill vale pasamos el ventilador de lujo y ahora sí que sí vamos a la siguiente prueba vamos allá ya tenemos final de templo perdido mi final favorita vamos a ver si nos sale un patrón que conocemos ya sabéis que bueno mucha gente dice que es random pero yo soy de las pocas personas que bueno puede decir que no es random porque soy un enfermo y he jugado ya 5500 partidas a templo perdido claro no es lo mismo o sea somos muchos espero no quedarme atrás porque si me quedo atrás sí que es más pues yo que sé más probable que pierda bueno perfecto muy bien perfecto voy último la verdad es que bastante bien por mi parte vale hemos remontado bastante vamos top 3 más o menos a prox vale bien se abre esa puerta de ahí vale si no se abre vale se abre esa ok si se abre esta significa que ahora es esto recto o esto recto y estamos ya en el final tío what the fuck bien bien Dios mío hemos llegado ahí 40 personas la vida oye que locura de mapa ¿no? muy rápido o sea era como muy todo recto ya está ¿sabes? vale pues ya estaría gente conseguimos la victoria con el nuevo marco y las nuevas balitas del canal voy a darle para que se sume una mirad mirad que bonito ole que bonito en fin espero que os haya gustado mucho el vídeo dejad un like que se hace mucho y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao adiós chao chao Gracias por ver el video.